Hola, bienvenidos al 5 de mayo, la celebración que se lleva a cabo aquí en el Solano Community College de Fairfield. Estamos en un evento lleno de diversiones para niños, adultos, mariachi, palet focórico, cantantes y también tenemos la oportunidad de que el Congressman John Caramendi nos visitó, así como el Consulado de México y el Presidente del Colegio Dr. Laguerre y el Vicepresidente Arturo Reyes. Espero y disfrute el programa del evento del 5 de mayo. Gracias. Malacus se fue a la guerra y no me quiso llevar, y no me quiso llevar, Malacus se fue a la guerra. El Valdado de México ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.